Hola mi gente, aquí Supertonyvision Aquí un video para mi madre Edith Viruel de León Mami sabes que te quiero mucho Te amo un montón Y te hice este video para felicitarte Feliz Día de la Madre Sabes que siempre estaré ahí para ti en las vuelas malas Espero que estés bien Y te quiero dejar saber que me hace mucha falta por acá Espero que ya no estés con los ojos aguados Y no te preocupes por mí que yo estoy bien por acá mija Te voy a enseñar como me van las cosas por acá Y no te preocupes por acá Ese era mi videito para ti con mucho cariño y con mucho amor Te quiero mami